A que no saben qué, hoy me voy a pintar mi pelo. He estado bañándome el pelo muy seguido para que se me caiga el color, pero este color ya no se cae. Así que vamos a ver qué pelo me voy a cargar el día de hoy. Me traigo mi camisa de pintarme el pelo, así que vamos a empezar. Y no les voy a hacer tutorial porque igual que la otra vez que me pinté mi pelo, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No, que quería tener el pelo turquesa como una sirenita. ¿Te acuerdas? Todas estas cosas en el pelo y hace un calor aquí adentro que no saben ni qué pinche demonio se metió. Vamos a sacarnos el pelo y después les muestro cómo me quedó. Estaba pensando que no le quería dar otra vez, pero sí lo voy a hacer. Pero solamente esto, lo de aquí abajo, yo lo voy a dejar así y nada más lo voy a dar como por aquí. No está tan reseco mi pelo. Quién sabe después, pero ahorita se siente bien. ¿Saben qué? Ya que se secó mi pelo bien, bien, bien debajo, sí estaría culero mi pelo. Y ahora ya sé por qué no me querían hacer mi pelo. Se mira que se está quitando, pero no tanto porque el verde que estaba por aquí no estaba arriba del pelo claro. Estaba arriba del pelo normal mío que es como un café oscuro. Entonces por eso está durando más tiempo de quitarse, pero ya me voy a lavar el pelo porque no quiero que me empiece a quitar lo café de mi pelo. Y me voy a lavar el pelo solamente con este acondicionador que compré. Y después vamos a ver a ver qué pinche pelo. Y así es como me quedó mi pelo después de la segunda vez, solo que pues todavía queda verdecito, pero ya no me lo voy a quitar. Así que ya vamos a pintárnoslo. Solamente les quería mostrar mi pelo después de dos días. Sí me queda un poquito verde de aquí de arriba, pero no me molesta tanto. A lo mejor después me lo pinto otra vez para quitarme lo verde de aquí, pero por ahorita estoy bien. Ayer que me estaba decolorando mi pelo, las puntas se miraban como que iban a estar bien, bien, bien secas, así como que... Pero ahorita se siente bien suavecito el pelo, no se siente como que me lo decolore. No está tan mal tratado. Y lo que me he estado poniendo en el pelo es este shampoo de Head & Shoulders de Manzana. Este acondicionador de coco para hidratar el pelo, que me lo dejo como por uno o dos minutos en el pelo. Y ya cuando salgo de bañarme, cuando mi pelo está un poco húmedo, me pongo de este, que es aceite de coco para el pelo. Me lo pongo en todo el pelo, pero más en las puntas. Y sí, funciona porque mi pelo no se siente nada de seco.